está en re mayor la escala de re mayor re mi fa sostenido sol la si do sostenido re entonces tiene dos alteraciones fa sostenido y do sostenido el ritmo de tres tiempos un dos tres un dos tres fa 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 sol 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 la la si do mi re si la fa 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 sol 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 la si do fa mi re do re esa sería la primera frase utiliza el acorde de re mayor re fa sostenido la estoy haciendo la tónica como bajo en un compás de tres tiempos un dos tres cuando paso a sol siete que es el acorde dominante de re mayor el acorde de la siete da do sostenido mi sol lo utilizo el do sostenido como bajo y mi sol la como acorde hago esta inversión para hacer la re la entonces fa la siete re la siete la 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 do sostenido re la 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 mi, re, do, mi, la, re, do, si, sol, do, si, la, do, mi, la, sol, fa aquí mi, re, do, mi, la, re, do, si, mi y hago un sol, 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 do, si, la, do, mi, la, sol, 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 fa Y regreso a la frase Mi, re, do, mi, la Re, do, si, mi, sol, do Si, la, la Sol, su, si, lo Sol natural ¿Sí? Entonces sería otra vez con el metrónomo Un, dos, tres Mi, re, do, mi, la Re, do, si, mi, sol, do Si, la, do, mi, la Sol, fa, mi Re, do, mi, la Re, do, si, mi, sol Do, si, la La, sol, sol Y a la hora de acompañar Hago mi siete, el acorde de mi siete Mi, sol, sostenido Si, re Voy a hacer la inversión comenzando en si Entonces sería Esa sería la segunda frase Estoy utilizando mi siete y la Mi siete y la Entonces empiezo en mi siete La Mi siete Y la Y se repite Y regreso a la primera frase Hasta allí Y de ahí voy a la coda que sería la tercera frase Y es Primer tiempo Un, dos, si, la, fa, sol, fa, mi Mi, fa, mi, re, si, la, fa, mi, re, 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 re Entonces otra vez Un, do natural Do, si, la, fa, sol, fa, su, si, yo, mi Y hago mi, fa, mi, re, si, la, fa, mi, re, 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 re Otra vez Dos, do natural Y el primer tiempo y silencio Un Con metrónomo Un, dos, tres, un Y esto lo voy a comenzar con Re sostenido Disminuido Entonces Re sostenido Disminuido Y bajo Re sostenido Fa sostenido Lago Mi menor Mi, sol, si Fa sostenido Fa, la, sostenido Do sostenido Y mi Porque esto ha sostenido Así La re sostenido Luego Aquí hago si Si Re sostenido Fa sostenido Y hago la siete Ya no lo hago así Lo hago en posición fundamental La Do sostenido Mi, sol Allá De gorra Entonces la Coda Así Ya Toda la pieza Un, dos, tres Disminuido Mi canal se llama Tutoriales Breves